Bueno, bueno, bueno chicos, seáis todo el mundo, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy Yoshi está celebrando las navidades, así que os va a tocar soportar un ratito a este Steve que la verdad cada vez que lo miro me gusta menos, ¿dónde está mi skin de Yoshi? por favor pero bueno, es por un bien mayor, puesto que os traigo un servidor no premium con mods para Minecraft 1.16.5 que ha abierto hace poquito y añade bastante pocos mods, o sea, ustedes estáis acostumbrados que trae aquí servidores con 100, 80, 70 mods y en esta ocasión, pues bueno, añade 5 o 6 mods, poco más la verdad, aquí lo podéis ver, tenemos el Farmer Delights que es un mod de comida, el Farmer Delights, tenemos el Corail StumbleStone, el mod de tumbas luego tenemos también por aquí el AlexMob, que es el mod de criaturas y animales y poco más, o sea, sencillamente poco más, tenemos también el Optifine, el Minimapa, el Jay y poquito más, no hay muchos más mods es un servidor bastante simple, pero para aquellos que tengáis un ordenador malo y queráis jugar en un server con mods yo creo que os merece bastante la pena, o simplemente no que tengáis un ordenador malo, sino que os apetezca jugar en un server con poquitos mods pues nada, para todo lo justo, aquí en JesúsSC os suelo traer servidores de todo tipo así que espero que me lo agradezcáis y que os suscribáis al canal activando la campanita porque así cuando vuelva a subir más servidores con mods, los veréis aquí muy fácilmente vale chicos, llevo aquí absolutamente toda la noche embarcado en un árbol porque hay hordas de bichos por aquí que no paran de venir y de perseguirme estoy cagadito la verdad, yo no sé cómo lo hacen, pero los zombies acaban trepando los árboles y me dan por saquet, pero bueno, uy uy uy, mira aquí viene otro, y un creeper ahí abajo pues nada, nos toca un poco hacer el tarzán, uepale, e ir cogiendo por aquí materiales en la medida de lo posible bueno, pues como veis básicamente el server es muy simple, vale, en su estructura no tiene un spawn grandioso ni nada así, pero bueno, que le echenlo, siempre algunas veces también mola ¿por qué no? lo único que tiene así más como spawn, creo que es un panel que he visto aquí vamos a leerlo, a ver si nos dice algo de información del server o cualquier cosa fijaos, ahí vemos moscas de la LesMod, pero bueno, a ver, esto tiene pinta de que lo ha puesto el dueño vale, estos son como las normas, ¿no? por cierto, imagen muy bonita y muy chula no vacilar ni insultar, no usar hack, no abusar de bug, respetar al staff y no grifear ok, pues me parece todo muy bien, aquí nos han puesto un portalito Allen y bueno, yo básicamente voy a necesitar comidita, a ver si aparece por aquí algún cerdito o algo porque voy a necesitar comida de la buena, ya pero ya vamos a buscar comida, esa va a ser nuestra principal misión ¿qué hay por aquí? bueno, vale, disculpadme un momento que por dar algún saltito o hacer algo extraño me ha echado el server, cosas que pasan a veces, pero bueno, no hay problema, se vuelve a entrar y ya está pues necesito comida urgentísimamente, pero bueno, estoy viendo aquí piedra así que vamos a cogerla, ¿por qué no? aquí hay que ir improvisando, ¿no? que la vida te da limonía, oye, pues cógelo, que te da piedra, coge también, hombre, que no pasa nada tú cógelo todo, como en Minecraft, que más tarde o más temprano puede ser necesario pues nada, vamos a ir cogiendo más piedra, porque voy a necesitar un horno y el kit entero de herramientas vamos a coger perfecto, ahí va vale, pues yo creo que ya tendríamos más o menos por aquí completo, ¿no chicos? a ver si vemos también algún animalito o algo de la lesmog bueno, hemos visto moscas, pero bueno, nadie quiere ver moscas queremos ver, no sé, elefantes, cosas así guays, molonas un piquito y ahora el horno, ole ole, ole, ole vale, pues nos vamos a llevar esto y venga, a seguir surviveleando por aquí ya estaría guay que me apareciera también carbón o algo de iron aquí estoy viendo como una especie de finca muy grande pero bueno, nada, ¿no? animales o sea, oingorrinos y vacas, poquito poquito, que nos vamos a morir de hambre, chavales, me parece a mí nos va a entrar una hambruna y nos vamos a ir para el spawn de verdad ay, ¿qué es lo que estoy viendo allí? bambú, ¿no? ah, bueno, pero eso lo tiene de decoración una casa también es lógico, tenemos que alejarnos un poco del spawn para conseguir comida, igual y a las malas oye, ¿esto se podrá comer? sí, 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 se puede comer oh, onion a las malas lo que os iba a decir que nos tiramos al agua en algún río o algo que sea profundo y cogemos pescado o si no, creo que con el molde del farmer de like que es este que tenemos aquí se pueden coger pulpos o sea, lo que es el pulpo te lo puedes comer ahí lo vamos a buscar squid, no parece ser que no, ¿no? espérate, que me he equivocado he puesto una A en vez de una S squid ah, no no, no no, vale creo que no en fin, vamos a continuar no hay tiempo que perder porque como me caiga otra vez la noche se me cae el mundo encima fijaos que casita más acogedora y que bonita se ha montado aquí este don señor bueno, con mapaches y todo se acaba de unir ahora mismo un miembro al juego Sir James Fino ah, mira que está ahí bueno el de la casa espérate, vamos a llamarle buenas señor hola, ¿qué tal? ah el caso, disculparme que me ha vuelto a echar lo lamento mucho pero me acabo de dar cuenta que también tenemos lo que es el voice chat aquí a ver, espérate voy a hablarle a este hombre ¿podré hablarle? buena buena, buena, buena a ver vale press disable nada supuestamente el botón para hablar es la V o la B pero bueno, ahora mismo parece ser que nada bueno, en fin el hombre está ausente no creo que me dé comida continuamos con nuestra Yoshi aventura voy a ir exhibiendo carbón carbón, pues mira también va a ser necesario así que lo vamos a trincar ya de ya carbóncito tengo aquí unas semillas para plantar algo vale cogemos carbón esto es prácticamente como un tutorial de cómo empezar en un server eh y no voy a decir con mods porque esto tiene poquitos mods pero bueno es básicamente un Minecraft vanilla con algunas mejoras, ¿vale? de animales y plantas y tal poquito más vale, un poco más de carbón nos va a venir genial épico vale tiramos las flores siempre había un una especie de de rumor no sé si será cierto o no que decían que cuanto más se pesara el inventario en Minecraft o sea, cuantas más cosas llevara como que pesaba mucho más y te era más difícil correr y tal eso lo decían en las antiguas versiones no sé si será cierto si será mentira yo la verdad no sé nada, guacho guacho guacho, guacho guacho es como tío, ¿no? hay en Latinoamérica decir guacho creo, ¿no? como tío colega ¿qué pasa? tronco no sé y si me estoy corrigiendo amigos perdonadme soy español soy cateto así que bueno puedo errar no como cualquier persona corregidme en los comentarios porque os lo agradecería un montón y por aquí no aparece ni un solo peje ni un peje ni un pulpo aquí bichos no hay nada nada más que hay mosca bueno, ¿y esto? con bedrock y todo han construido esto ha tenido que ser el admin ¿y esto qué es, tío? aquí un cubo volando admin, por favor admin, ¿qué son estas cosas? admin, por favor, ¿eh? bueno, pues nada un cubo ahí volando los random vamos a continuar intento encontrar comida por favor uy, mira, un pollito un pollito justo lo estaba diciendo justo aparece por aquí un pollito y un cerdito uno se viene conmigo pero, pero vamos hay otro cerdito que me lo voy a cepillar ahí está comida rica comida rica uy, mira sin jay fino buenas, mi estimado vamos a saludarle buenas compañero ¿qué tal? hombre, ¿todo bien? ¿cómo va la vida? a ver, ¿habrá algo de iron por aquí o algo? no no hay nada en fin me dice es nuevo en el servidor ¿no? así es voy a decirle estoy todo perdido estoy todo perdido ayuda es que había un meme de un borracho que iba por la calle decía estoy todo perdido ayuda y vomitaba y me hace gracia eso vale oh, mira pues sí ¿no? ah, no, no pensaba que me habían dado pulpo pero no es el latintap pues le doy la bienvenida al servidor hombre muchas gracias mi estimado muchas gracias bueno más que mi estimado decirle ser muchas gracias mi ser que parece que el señor nos habla como un poco si esto fuera medio vado o algo ¿en qué necesito ayuda? ¿en qué necesito ayuda chicos? necesito recuperar mi skin de Yoshi recuperar mi skin de Yoshi me va a echar como digamos más tontería me va a acabar echando pero es que me hace gracia bueno en cierto modo es cierto necesito mi skin de Yoshi vamos a comer un poco de carne perfecto y ahora la vaquita se viene conmigo hombre un mapache ay que le he pegado al mapache lo siento bueno 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 el mapache no lo quiero matar porque es un animal muy bonino pero es que mapache te he dado sin querer culpa mía oh mira antes de eso usé kit inicial kit inicial a ver que nos da kit inicial bueno bueno porque me han dado y yo buscando todo el capítulo comida nada si es que soy la leche tío soy de lo que no hay de verdad lo digo y bueno chicos ya bien armado bien equipado con mi comida con mi armadura de cota de malla voy a ir despidiendo el vídeo por aquí os podéis hacer una idea de lo que es el server tiene muy poquitos mods muy recomendado para aquellas personas que tengan me ha vuelto a echar tronco hasta la despedida no me deja en fin lo dicho el server está muy recomendado para aquellas personas que tengan un ordenador malo o que simplemente busquen una experiencia más vanila con algún mod porque le parezca aburrido el Minecraft vanila así que nada vais a tener los mods y la IP aquí abajito en la descripción del vídeo ya sabéis suscribirse activar la campanita y nos veremos en el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.